Y ya estamos de vuelta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de dónde se encuentren. Estuvimos de vacaciones tres semanas y media. Pasó de todo, me enfermé, tuve una aventura, después la platicamos aquí en el podcast, tuve una aventura bastante grande, sin embargo el mercado ha sido hasta cierto punto aburrido. Aquí fueron las últimas líneas que puse y vean, ha estado lateral, ha estado moviéndose lateral. No quiere decir que no haya oportunidades, de hecho vean, aquí yo ahorita estoy de momento, tengo un corto aquí. Yo creo que aquí ya se está empezando a acabar el volumen. Ahorita lo revisamos bien, pero creo que a pesar de que estamos en lateral, hay muchas oportunidades. Me estoy enfocando y el canal realmente, como lo he dicho, lo reitero, el canal está principalmente enfocado a trading. Claro, hablábamos de farming, tenemos entrevistas, tenemos el podcast, tenemos invitados. Es muy versátil el canal, pero está enfocado a una comunidad para ayudar a gente que quiere aprender a tradear o gente que quiere aprender algo de criptomonedas. Vamos a regresar nuevamente con las llamadas, vamos a regresar nuevamente con los dos reportes diarios, el análisis, análisis técnico. Voy a empezar a poner mis trades poco a poco. Simplemente este video era rápidamente para reiterar que estamos de vuelta, no le ha pasado nada al canal. Estamos prácticamente nada más, nos estamos tomando un descanso y yo creo que fue en un muy buen momento el descanso, porque como podemos ver aquí, me fui aquí, vean, no ha pasado nada por aquí o por si puse aquí la línea, prácticamente estábamos o por aquí o por aquí. A final de cuentas no hemos salido de estos rangos que tengo aquí señalados, vean, este de aquí y este de aquí. Claro, han cruzado mechas, pero seguimos aquí adentro de este rango. ¿Ok? Bueno, rápido, vamos a hacer un pequeño análisis técnico, qué es lo que está pasando aquí. Vamos a limpiar más que nada y simplemente recordar y reiterar. Vamos a estar haciendo dos análisis diarios. Si hay movimiento, si no hay movimiento, no hay que analizar o no hay, no hubo acción ese día, pues prácticamente lo dejamos en un análisis ese día, lo que está pasando en el mercado. ¿Ok? A ver, vamos a ir a ver dónde está el volume profile aquí. Ok, sí, prácticamente ya abajo, después de haber estado aquí. ¿Dónde estaba? Sí, vean, estábamos aquí. Después de todo esto que estuvo aquí, o que está aquí, el volumen está aquí abajo. Ok, bastante. Si lo medimos desde que llegó al máximo, que es 69, hasta aquí, vean, el volumen aquí ha sido muchísimo. Y se puede ver también, no nada más en esta barra de volumen aquí, sino aquí, vean, todo el volumen que se concentró aquí. Es impresionante. Todo esto aquí, vean, con generar el volumen. Y sobre todo esto de aquí, esto de aquí, son mechas muy fuertes. Ok. Bueno, rápido, vamos a, aquí, de momento quiero limpiar más que nada. Vamos a limpiar. Y, pues, simplemente, aquí, lo de las réplicas. Hay que hacer una estructura, la cual nos vamos enviando los siguientes días. Aquí, vean, aquí, esta, una réplica aquí. ¿Qué quiere decir ahora? Que le tocaría subir, pero yo creo que estamos tan bajistas, que aún así no ha podido subir, le está tomando trabajo, le está costando subir. Pero, sí podemos ver que estamos en una estructura muy, muy bajista de momento. Vean, si ponemos esta mecha aquí, y unimos prácticamente, pues, estas mechas que están aquí, vamos a tocarlas. Estas mechas de aquí, y aquí, no me gusta que esté saliendo así. Y vamos a hacer lo siguiente. Algo aquí, o sea, casi tocando, pero le falta un poco aquí. Algo aquí, algo así. Ok. Y ahora vamos a hacer. Este de aquí. Este de aquí. Este de aquí. Se vuelve un poco más. Y ahora el medianero. Ok, vamos a dejar este como estructura. Y, pues, bueno, la estructura sigue siendo bajista. Vamos a observar rápido el SP. El SP, vean, pensé que iba a bajar más fuerte. Y aquí lo dejé. Empezó a cancelar mesa. Prácticamente empezó a caminar más aún así. Volvemos con lo mismo. Estamos en una bajada. Y aquí nos está dando un clic muy bueno. Ok. Vamos a empezar también a analizar el SP. Vamos a empezar a analizar NASDAQ. Reitero, este no es un canal de, más, es un canal de trading. Y si de momento todos los mercados están siendo afectados, hay que observar el mercado tradicional también. Yo no estoy peleado con el mercado tradicional. Yo estuve tradiando, no mucho tiempo, pero estuve tradiando un tiempo NASDAQ. Y es muy interesante también tradiar activos del mercado tradicional. Es un poco, a mi punto de vista, más difícil. Para muchos otros traders que conozco es más fácil. Para mí es, como lo he mencionado, es más difícil porque entra uno más apalancado y tiene cierto tiempo para ejecutar su operación porque cierran los mercados. En cripto no, uno tiene, uno entra apalancado o si se apalanca, uno se apalanca lo que uno quiera. Uno se apalanca muchísimo o se puede apalancar muchísimo también. Y el mercado no cierra. Operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Yo considero eso muy bueno para practicar y también para poder operar los que tenemos un trabajo de 8 a 9, perdón, de 9 a 5. Ok, bueno, rápido vamos a poner aquí como va también. Esto nos está, si pueden ver, conforme nos dio esta lateralidad, vean, bueno, no voy a decir que es exactamente igual, pero nos da este movimiento de bajo y este movimiento bajista. Y aquí nos está dando este clic, que es un clic prácticamente muy similar al que tenemos aquí en Bitcoin. Y si me vengo a Ethereum, vean, es un movimiento muy parecido, una bajada fuerte, consolidó, luego otra bajada fuerte y aquí he estado consolidando. Ok, vamos a poner esto aquí. Ok. Más difícil con Ethereum, porque aquí se manejó con este, no las alcanzo a tocar, a menos que rebase. No, aquí lo vamos a dejar. Bueno, aquí tenemos también este. Ahora, ¿por qué estoy poniendo esas líneas? Si llega a pasar estas líneas y las pasa con decisión, hablo de esta resistencia aquí, yo creo que vamos a bajar y vamos a bajar fuerte. Mínimo vamos a venir a tocar aquí. Pero hay que esperar a ver qué es lo que pasa. Ok. De momento va subiendo y va subiendo bien Bitcoin. Aquí yo creo que conforme a lo que tenemos aquí, vean, estas mechas, yo creo que va a haber mucha resistencia y ahí va a haber mucha venta, pero vamos a ver si alcanza a pasar estas mechas. Yo creo que sí vamos a tocar mínimo aquí. Tocando ahí, yo creo que si va con decisión, nos podemos venir aquí arriba, va a dar algún engaño. Hasta cierto punto fuerte. Pero primero que toque aquí, que rompa todas estas resistencias que podemos ver, o que tenemos, que podemos ver esta de aquí, estas mechas de aquí. Estas mechas de aquí, o estas resistencias aquí. Si rompesas, creo que sí nos venimos, si viene dando una subida, hasta cierto punto, yo lo consideraría como una subida falsa. Ahora, ¿por qué falsa? Porque el mercado todavía no se ha recuperado. Necesitaríamos ver el mercado tradicional subiendo, necesitaríamos ver noticias que los intereses están bajando, que la inflación está bajando, para poder decir, ok, ahora sí los mercados están saludables, es momento. De ahí en fuera, yo creo que vendría siendo simplemente una subida falsa, una sorpresa, algo en lo que las ballenas, o en el institucional va a ser dinero. Pero en el momento que lleguemos a alguna buena resistencia, ese aquí, yo creo que va a bajar, y va a bajar con más fuerza, ok. Bueno, no quiero hacer el video muy largo, este, ahora vamos a repasar un poco, qué es lo que estoy haciendo aquí. Está entrando mucha compra, vamos a ver qué es lo que estamos viendo aquí en volumen. Está entrando mucha, mucha compra bien. Está entrando muchísima. Más de mil bitcoins entraron ahorita aquí. Va muy bien. Y aquí más de mil, setecientas, casi ochocientas. Eso es en cuatro horas, en esta vela de cuatro horas, entró muchísima. Vean, en el puro delta tenemos a favor, nueve mil ochocientas, nueve mil ochocientas treinta, nueve mil ochocientas diez bitcoins. Y solo en estos puntos de aquí, tenemos setecientos, mil, y aquí mil cien. Se está entrando, entró muchísima, muchísima compra. Ahora, lo que yo hice aquí fue, en este punto, puse un corto. No me está funcionando, no nada más, es todo de ganar y ganar. Hay veces que las operaciones no salen. Puse un corto aquí, y en el momento en el que llego, estuvo fluctuando, no me llegó a dar la entrada. Hubo ahí un momento en el que, o hubo momentos en los que, sí pensé que iba a dar la fluctuación bien. Me dio una ganancia mínima y luego continuó. Estamos aquí. Los números están mal, no tengo realmente esta pérdida porque estoy empezando apenas. Y como pueden ver aquí, es con punto cero cuarenta y ocho lo que estoy trayendo. Entonces, es imposible que con punto cero cuarenta y ocho, yo vaya a tener esta pérdida. La pérdida realmente ha de ser como de 10 dólares de momento, pero a lo que voy es, yo puse la entrada aquí, basándome nuevamente en el USDT, vean donde realmente está el volumen. Puse la entrada aquí, subió, fluctuó un poco, bajó, pero luego continuó subiendo. Esta es mi entrada, esta es mi salida, y aquí es donde prácticamente va a ser mi stop loss. Ahora, podemos después, si a alguien le interesa hablar un poco de configuraciones, tengo el stop loss break even. Estoy usando ahora las estrategias con Atas. Atas cada vez va evolucionando más. Es una plataforma cada vez más robusta, y me está gustando todas sus opciones para preautomatizar las entradas. Si a alguien le interesa, podemos hacer un especial de cómo las uso yo, pero prácticamente lo que pasa aquí es, si me da cinco, perdón, ocho tics a favor, me baja este automáticamente, sin que yo esté aquí presente, me lo baja hasta el tick a favor número cinco, aquí. Eso quiere decir que si va a bajar, puede que toque aquí, vamos a hacer esto. Si baja, puede, perdón, a lo que voy a decir, si el precio baja a estos niveles aquí, y luego sube, me asegura mi ganancia, y aquí yo me salgo, yo ya me salgo en positivo, pero me tiene que dar ocho tics a favor, ¿ok? Así lo tengo configurado, y así tengo varias preconfiguraciones, que podemos después, si a alguien, si a alguien le interesa, solo déjeme el comentario, y podemos hacer un especial, o puedo hacer un tutorial de cómo hacer las, las exit, se llaman exit strategies, y aquí tengo varias, tengo estas tres, el trailing, la clásica, y la break even, la que más me gusta es la break even, porque lo único que busco son, o lo único con que me des ocho tics a favor, yo ya aseguré mi ganancia, porque me pone prácticamente en el, en el tic número cinco, mi stop loss, y ya sea que me, me dé, continúe bajando, o subiendo, dependiendo, dependiendo si hablo, si abro corto o largo, me da mi, mi salida aquí, o si fluctúa, y me salgo, yo ya me salgo a favor, porque estoy en cinco tics a favor, ¿ok? Bueno, eso vendría siendo todo, un análisis rápido, vamos a continuar haciéndolo, simplemente quiere decir, que estamos de vuelta, el canal continúa, este no es un canal, muy grande, es una comunidad pequeña, pero es una comunidad, en la cual nos apoyamos, vienen especiales, continuamos con, el podcast, continuamos con todo, simplemente, un par de días, en un par de días, voy a estar anunciando, cuáles son los cambios, va a haber cambios, muy, muy pequeños, vienen entrevistas, viene sección de preguntas, y respuestas, todo continúa, pero va a haber un poco de cambios, estamos en un mercado bajista, mucha gente se ha ido, de completamente, de tradear cripto, de invertir en cripto, mucha gente ha ido, inclusive del mercado tradicional, porque, pues como comentamos, estamos en un mercado, bajista en general, vean, todo lo que ha bajado, el mercado tradicional, estamos hablando, del ESP, que es el mercado, o el activo, más líquido de todos, pero si nos vamos al Nasdaq, vean, vean estas bajas del Nasdaq, mucho más fuertes, ok, bueno, ok, nos vemos mañana, si el mercado, si da buena entrada, si tengo buen setup, yo lo subo, si no, de todas maneras, al final del día, hacemos la revisión, un saludo a todos, gracias por los comentarios, que tuve cuando, que tuve, directamente, o también en el grupo, cuando sé que estaba enfermo, un saludo a todos, muchísimas gracias, por estar activos, por estar atentos, por estar con los comentarios, por seguir viendo los videos, por seguir comentando los videos, un saludo, nos vemos mañana, y por favor, cuiden su dinero, hasta luego, bye. un saludo,